Tengo aquí un personaje con el cual estoy muy emocionada, orgullosa, alegre, indescriptible de verdad para mí, su presencia en el programa, antropólogo, etnomosicólogo, doctor en etnomosicología, él no lo dice pero yo sí lo digo, docente, investigador, doctor en ciencias para el desarrollo estratégico, experiencia desde el año 81, por supuesto, hasta ahora que gracias a Dios está viviendo y coleando, en la Universidad Bolivariana que se ha desempeñado como docente en diversas universidades, ahorita está en la Bolivariana, pero ha pasado por casi todo aquí, ¿verdad? Ha dictado talleres y conferencias en varios países del Caribe, Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, Francia, sobre la cultura musical popular y tradiciones de los indígenas venezolanos, músicos ejecutantes de, qué sé yo, de todos los instrumentos, integrante de Odila, la orquesta latinoamericana, la orquesta de instrumentos latinoamericanos desde el 82, es fundador de Odila, ha publicado sobre las temáticas de etnomosicología y culturas indígenas, asesor en la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Educación desde el año 1983 hasta la actualidad, investigador, investigador, docente de la Dirección de Pueblos y Culturas Indígenas de la Universidad Bolivariana de Venezuela, invitado en las unidades curriculares de la Sociodiversidad y Biodiversidad en el Programa de Formación de Grado en Gestión Ambiental de la UBB, y también integrante de Ozono Jazz, del cual es director nuestro, nuestro también pana admirado, músico extraordinario, Emilio Mendoza. Tengo aquí a mi lado, además con su colección bellísima, extraordinaria, maravillosa, de instrumentos aborígenes, instrumentos indígenas, del cual vamos a disfrutar hoy, porque Lizardo es especialista, yo creo que si no, el que más sabe, uno de los que más sabe de nuestra cultura aborigen, porque no solamente sabe de música, sabe de todo su entorno, toda su experiencia. Tengo nada más y nada menos que a Lizardo Domínguez, mi alto pana Lizardo Domínguez. Gracias, muy buenas tardes, queridos oyentes, y bueno, gracias Milagro Fijera por esta invitación, para, bueno, abordar unos temas que son muy interesantes e importantes. Vitales. Inclusive para salvar el planeta, ¿no? Como es hablar un poco de la ecología, que lo mejor es ecólogo, y los que han cuidado el mundo son los pueblos indígenas del mundo. Absolutamente. Inclusive incluyendo África, Asia, todos los continentes. Claro. Los indígenas no dan más los que ustedes ven indígenas que Venezuela, ¿no? Indígenas, grupos génicos hay en todas partes del mundo, y todos se han abocado en tratar de salvar el planeta, conservar la flor y la fauna en beneficio para las futuras generaciones. Eso es muy importante. Eso no es, la ecología no es nuevo. Ellos son los sabios, y tienen ese conocimiento ancestral que lo tramite generación en generación, para que tengamos alimentos, música, danza y vida. Sí, lamentablemente subestimados, banalizados, ignorados, ¿verdad? Y básicamente por eso, más allá de que admiro, aprecio, te aprecio no solamente como músico, sino que tú eres excelente persona, pero tu presencia en el programa, que se llama Las fiestas con las bandolas, y llega a ustedes, gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la figura del ministro Ernesto Villegas, en la dirección de la radio, Mari Penyang, en la producción del programa, Yemaria Riechi, y en los controles, nuestro queridísimo Benito Palacios. El programa se llama Las fiestas con la bandola, y la gente dirá, ajay, ¿qué hace Lizardo allí? No, es que resulta que este espacio, en las bandolas, deben, creo yo, ser conducto, ser puente, justo para hacernos mejores personas, mejores seres humanos, porque son un elemento musical, y la música, sabemos, creo que para mí, es la expresión más extraordinaria que puede tener el ser humano, desde cualquier punto de vista, desde lo cultural, desde lo emocional, desde los psicólogos, neuroimólogos, desde el hecho humano. Bueno, y, bueno, tú eres músico, y más allá de músico, músico de lo originario, experto en nuestra música originaria. Bueno, sí, y lástima, ¿no?, que no se ha difundido lo suficiente este instrumento musical y la música de los pueblos indígenas del mundo, claro. Porque son un poder Lizardo, y no conviene que nosotros tengamos ese poder. Porque la cultura, claro, la cultura occidental, con la colonización y neocolonización, siempre opacan este tipo de conocimientos que son vitales. Exactamente. Por lo menos hay un instrumento musical, y aquí estamos la música para los que acaban de almorzar, relajen un poco, esto está terapéutico, este instrumento musical, que he hecho con los cuatro elementos, dicen que son únicos para la vida, pero yo digo que son cuatro elementos, hay más que conforman la vida, como la tierra, el agua, el viento y el fuego, para hacer este instrumento que se llama ocarina, para nosotros, ¿no?, pero en cada pueblo indígena le dan un nombre en particular. O sea, que son miles de nombres, porque en cada cultura indígena han hecho estos instrumentos de barro, que son muy espirituales. Y este sonido relaja, además que relaja, te transmite una proyección espiritual, que inclusive te comunica con tus ancestros. Claro. Escuchen y si quieres cierran los ojos y se relajan. Relajen el corazón, colgado. Relajen el corazón, colgado. ¿Qué tal? Ya pueden abrir los ojos. Hasta suspiré, pues. Hasta un suspiro me provocó. El que ejecute este instrumento, bueno, uno se eleva más, ¿no? Claro. Uno se va y este es terapéutico, este tipo de sonido lo utilizan también los pueblos indígenas para curar y también para recrear el espíritu y comunicarse con sus ancestros. Y esto es efectivo. Uno toque tu instrumento a rato, tú te elevas. Total, total. Si desea haber bebido nada. Sí. Entonces, nadie bebía espíritu. Entonces, con esta música, esto, bueno, te embriaga que tú te vas para otra parte. Estos instrumentos musicales son muy importantes en todas las culturas ancestrales del mundo, originarias. Porque, fíjate, el agua, el barro, el viento y el fuego, para coccionarlo necesitan el fuego y el viento lo aviva. Y el agua y la tierra, sin agua no hay vida. Y sin tierra no hay vida tampoco. Entonces, ellos están muy conscientes de estos conocimientos científicos. Los pueblos indígenas tienen conocimientos científicos, al igual que cualquiera que estudiamos en las universidades. Ellos sin estudiar en las universidades son científicos totalmente, en su propio idioma, con su cultura y los transmite generación en generación. Sí, es que así como han sido originarios en la música, han sido originarios en todo. La base de la medicina son las plantas y el conocimiento de los aborígenes indígenas, que ha sido después llevado a la tecnología. Pero el comienzo fueron ellos. Sí, sí, el Amazonas es una de las primeras, no, está toda la materia prima para hacerlo. ¿Y qué han hecho? Pues todos los, las transnacionales y laboratorios de medicina se han apoyado en los chamanes, en los, bueno, los espirituales de los pueblos indígenas, que son los conocedores de todas las plantas y para qué sirve cada planta. Es un conocimiento científico total. Total, total. Y así que difundirlo, pues y sin ello los laboratorios no, o sea, no supieran para qué un tipo de planta es para cada dolor, para cada enfermedad. Y así que decirlo. Absolutamente. Ahora sí hay que defender esa biodiversidad, ¿no? La flor y la fauna. Si no se cuida este cambio climático y toda esta contaminación, no sé dónde vamos a sacar la medicina, serán todas sintéticas que harán daño después. Pues no hay como tener ese amazona, ese tesoro que tenemos aquí. Y en otras partes del mundo también hay, pero el más grande es el amazona. Pero contaminándolos también con la explotación de los, de la minería, que eso es grave. Y le van quitando la tierra a los pueblos indígenas y lo van suplantando y contaminando los ríos. Y eso es muy grave. Y al terminar esa biodiversidad, nos tenemos estos instrumentos musicales que son tan espirituales y tan importantes para estos pueblos indígenas. Total. Inclusive se imita, la música siempre ha nacido imitando los sonidos de la naturaleza. Tanto el viento, el trueno, las aves, todos los animales. Entonces buscan instrumentos musicales que sirven inclusive hasta para la cacería. Como este tan simple que es del fruto del guamo o guamo, lo llaman en otros lugares, que por cierto es muy sabroso. Saben este de cacao y guanábana. Pero si uno, este guamo, este fruto de guamo, lo seca en la sombra, se seca lo que uno se come, las semillas quedan solas y entrechoca. Y fíjate, ¿a qué se asemeja este sonido? ¿A qué se le asemeja? Una cascabel, se le da una cascabel. Porque cualquier animal, otro animal que escuche este sonido, huye y si es de cacería, entonces sirve para atrapar al animal. Correcto. Y también sirve para imitar estos sonidos de la naturaleza, que así ellos le devuelven la naturaleza, le dan las gracias por estar ahí en su entorno, que le proporciona alimentación, agua, etc. Por supuesto, ahora que estás hablando de agua, no me estabas comentando que tienes unos instrumentos como hidráulicos. Ah, bueno, este es un instrumento que es de la cultura indígena de Centroamérica, de toda Centroamérica, no nada más de México, es toda Centroamérica. Porque la cultura maya cubría casi toda Centroamérica, ¿no? Tú no crees que es México, porque ahí está metido Honduras, ahí está metido todo, ahí está metido todos los países de Centroamérica. Bueno, este es un instrumento musical, esto es una réplica, un amigo mío artesano que es músico también y nos hace la réplica de los instrumentos que uno tiene en esa valiosísima colección que está en la Casa de la Diversidad, que eran todos estos institutos que existían antes, el Instituto Interamericano de Musicología y Folclor, el Museo Nacional del Folclor. Todas estas instituciones se unieron en una sola y ahora está en la Casa de la Diversidad, una colección única en el mundo, señores. De todos los instrumentos musicales, vestuarios, de todo, de Latinoamérica y el Caribe. Investigados por los mismos investigadores de cada país de esta región, que pasaron por el Instituto Interamericano de Musicología y Folclor en curso y dejaron sus investigaciones. Sí, es impactante, ¿verdad? Tuve la oportunidad con Benito Iradi, que tuvo la gentileza. Benito Iradi, el amigo Benito Iradi está ahí al mando ahorita, bueno, pero más que está él ahí, que él conoce mucho de la cultura, entonces. Nos llevó a recorrer la colección y es de ir con la boca abierta. Única en el mundo, en esos países no están los que están en esa colección. Bueno, este instrumento es para imitar al viento y hay que echarle agua para que el agua empuje el viento. O sea, tiene que ver con la naturaleza y con la vida. Claro. Ok, entonces le echamos un poco de agua. Muéstralo para que lo vean. Lástima que no lo pueden mirar, porque además es hermosísimo. Su forma es muy hermosa. Aquí está Lizardo poniéndole el agua. Entonces le echa el agua en el vaso y escuchen el sonido. Lo único que estaba haciendo Lizardo era mover de un lado a otro el instrumento. Sí, se agarra con la mano, el saboconducto aquí, el agua pasa y empuje el viento. Entonces una figura zoomorfa de un ave que hace ese sonido parecido a unas aves de Centroamérica, como el Quetzal. Inclusive, tú le vas a traer aquí. Cuando están en sonido. Bueno, fíjate, esto es un instrumento musical que son geniales, pues. Tanto ingenio, tanta creación para inventar un instrumento de esto. Por favor. Para darle las gracias a la madre tierra, a la madre naturaleza. Eso es importantísimo. Y así hay miles de instrumentos musicales. La colección mía es una milésima parte de tantos instrumentos musicales que existe. Y el Orquesta de Instrumentos Latinoamericanos Odila, que estamos ahora en el Teresa Carreño. Gracias a las autoridades de ahí que nos acogieron y tenemos ahí las salas de ensayo. Tenemos una colección también, más de 100 instrumentos musicales, más. Al menos muchos se han descompuesto, pues. Sí, claro. Porque son hechos de naturaleza, entonces. A Juan José Hernández, que tú lo entrevistaste. Claro, sí. Bueno, los instrumentos estos que llaman cicos, que son con canutos de caña, que suenan así. Juan José Hernández se la ingenió y lo hace de aluminio. Esto es muy importante desde el punto de vista ecológico, porque así no destruimos las plantas, porque hay mucha demanda de este tipo de instrumentos. Entonces, se resecan los ríos, entonces estos canutos nacen, estas cañas nacen a la orilla de los ríos. Cuando se secan los ríos, no hay, no hay este tipo de, entonces se hace de aluminio y el sonido, fíjate, casi no es mucha la diferencia. Afortunadamente en San José de Guaribe todavía conservan la tradición de estos instrumentos y están formando muchos niños, ¿sabes? Es que si tú no formas la nueva generación y llevarle a la escuela estos conocimientos, desaparece con los ancianos y nuestros ancianos y ancianas, que se llevan ese conocimiento a la turba, que no debería ser que llevar esto a las escuelas. Totalmente. O sea que otros países llegan a donde están con poder, porque ellos primero son cultura y después la de los demás. Exactamente. Nosotros tenemos que agarrar ese ejemplo, primero nuestra cultura y después la de los demás y llevarla a la escuela, señores. Así mismo es, así mismo es. Tócalo un poquito más para irnos a anunciar la radio y regresamos. Vamos a anunciar la radio y volvemos con esta extraordinaria sesión que nos está ofreciendo Lizardo Domínguez, nuestro invitado especialísimo de hoy. Este instrumento se llama Obevi Mataeto en idioma jibi del pueblo indígena entre Colombia y Venezuela en Amazonas. Este instrumento musical, hecho de cacho de venado y cubierto con cera peramá, le llaman peramán, que es hecho de la parte negra del panal de abejas y se liga con ceniza y entonces el cerebro hace una caja acústica, se le dejan los cachos por donde se agarra y se toca de esa manera soplando. Esta cultura del Amazonas colombo-venezolano, la cultura jibi, estos instrumentos musicales son para devolverle y darle las gracias y para que no se pierda la especie del venado en su entorno, ¿no? Porque les proporciona comida y ellos hacen este instrumento musical para hacerle honor a ellos. Ellos saben cuándo hay que cazar y cuándo no. Esto es muy importante porque se mantiene la especie. No cazan a los venados jóvenes y cazan son a los abuelos, es decir, a los venados que ya hayan tenido muchos hijos, tanto macho como hembra. Entonces esto es muy importante porque así se mantiene la especie. No como esos cazadores furtivos que cazan venados a los locos para regalar y lo hacen en tiempos que no tienen que hacerlo. Pues es que hay veda. Los mismos indígenas saben cuándo hay que hacer veda de tal animal o cuál animal. Los pueblos indígenas tienen unos calendarios que si enero, febrero, no es exacto, pero que si por lo menos enero hasta marzo no se caza venado. De marzo a tal no se caza babo ni caimán. Y así las diferentes aves y los diferentes frutos que proporcionan la naturaleza porque así se mantienen. Entonces, ¿qué más conocimiento científico de preservar el planeta, la flor y la fauna para que se mantengan los ríos? Este conocimiento científico. Absolutamente. Entonces, estos pueblos indígenas, ya un niño de 12 años, cuando sale de cacería con su padre, le van enseñando no mates a los jóvenes, sino mata a los viejos. Y no matar por matar, sino se caza un venado o dos venados para comer toda la comunidad. En comunidad, pues, eso es muy solidario. El que caza no es que se va a comer venado, es para toda la comunidad. Claro, son comunidades de 15, 20 familias y cazan dos o tres venados que ya ellos saben en qué momento tienen que cazarlos y hacen su instrumento musical para hacerle honor al venado, por proporcionarle comida y vida. Y así en todos los instrumentos musicales y todo el conocimiento de ellos es para preservar la especie, preservar la flora y preservar la biodiversidad, que es muy importante. Quisiera darle un saludo, si puedo, milagro, a los hermanos indígenas que están ahorita en el Ministerio de Educación, que están en el Instituto de Lenguas Indígenas, INIDI, en la cual Jorge, el guayú Jorge Pocaterra, es el subdirector, donde vamos a hacer una serie de investigaciones. Yo entré desde ayer, soy nuevo ahí. Ajá, eso te iba a decir que además te hicieron un nombramiento. Porque vamos a hacer unos proyectos de preservar el idioma. Si no se preservan el idioma, en estos pueblos indígenas se va todo. Claro. Al no tener el idioma, un país que no tenga el idioma, pierde cualquier pueblo indígena que pierde su idioma, pierde todo su conocimiento y pasan a ser criollos como nosotros. Y se pierde esa gran diversidad que es lo que le da riqueza a un país. Claro, exactamente, eso te iba a decir. El que se pierda en ellos, quizás nosotros, ay mira, nos estamos perdiendo nosotros también. Estamos hablando de pueblos originarios. Por Dios, es nuestro origen. No podemos hacer de la vista gorda, como dicen por ahí, todo lo contrario. Por eso, debemos vincularnos, debemos hacer esfuerzo por retomar ese encuentro. Porque si tú no conoces, si tú no te conoces, ¿quién eres? ¿A dónde vas? ¿Cómo vas? Si tú no conoces, no amas. Y si no amas, simple y llanamente no te importa. Y si no te importa, ocurre cualquier cosa. Por ejemplo, yo digo que por eso la facilidad de las conductas, por ejemplo, de corrupción. Porque el que está en un cargo no entiende que conforma una sociedad, no entiende que conforma un pueblo y que está allí para protegerlo. No para hacerse la viva fafilel, sino más bien para proporcionar bienestar a su comunidad, a una comunidad. Pero si no la conoces, ni sabes quién eres tú, ¿qué vas a hacer? Y siempre pensando en las futuras generaciones. Pero podemos dejarle el mundo a las futuras generaciones, todo contaminado, los ríos contaminados y sin agua y sin flora, sin biodiversidad. Imagínense, todo virtual no puede ser. Que estuvieras un video y eso había antes, ahora no hay. Bueno, fíjense, esta danza de lo huevi mata esto, de la cultura jibi, de la Amazonas Colombo-Venezolana, ellos están ahí en la frontera. Ellos no son ni colombianos ni venezolanos, ellos son jibi. O sea, ellos son, ellos son esa cultura que no están pendientes de las divisiones geopolíticas, igual que los hermanos Guayú, que más adelante voy a hablar de un instrumento musical muy importante, la cultura Guayú, que es la Guajira Colombo-Venezolana. Entonces, son por regiones y para ellos no existe la frontera, ¿no? Y cuidan la frontera, de paso. Claro, claro. El custodio de la frontera son los pueblos indígenas que están ahí. Estos caquitos también son muy comunes en toda la... ¿El qué? Eso, ¿no? Ah, bueno, este es un zonajero de Bolivia, de los hermanos indígenas bolivianos, que la pezuña de la... ¿Cómo se llama esta llamada? La llama. De la llama. Le quitan las pezuñas, pero nunca se las quitan así sufriendo, sino las llamas que se mueren, le quitan las pezuñas y hacen un instrumento musical que se lo pueden poner en la muñeca o en las pantorrillas, en las piernas, y mientras van danzando, van haciendo este sonido. El entrechoque entre las pezuñas hace un zonajero. En honor a las llamas, que también esperan que se mueran las llamas ancianas, para que se percebe la especie. Eso le da leche a ellos, le da carne, etcétera, etcétera. Totalmente. Y le da la piel. Tuve la oportunidad de comer llamas, aunque en Perú llamas, comí llamas. Sí, porque se siente en todo el altiplano, en cada lugar le ponen nombres diferentes, que si vicuña, llamas, llamas, más pequeñita, la más pequeñita, exactamente. Por ejemplo, en Perú casi no quedan llamas ya, hablando de presentación, nos decían que no, ya casi, la que predomina es la vicuña, porque la llama, justo en virtud de que es más grande y tiene más carne, la han ido desapareciendo, cazándola en Manzalva. Sin embargo, los pueblos indígenas de Bolivia tienen un proyecto de preservar, y lo están haciendo muy bien. Yo estuve, fuimos allá, con lo que este instrumento latinoamericano movila una gira por allá, y vimos cómo crían a las llamas y tienen ganados gigantes, pues, es muy importante ese proyecto que están haciendo ellos. ¿Estamos bien? Sí, sí. Ok, otro instrumento que de aquí mismo, Venezuela, también de otros hermanos indígenas, Guarao, en el Delta Macuro, es hecho de la tenaza del cangrejo. Este instrumento se toca cuando hay recolección en agosto del cangrejo. También, vuelvo a explicar, los mejores ecólogos del mundo, es para preservar la especie del cangrejo. Agarran a los cangrejos grandes y a los pequeños no, para que a todos los agostos ellos tienen abundante, para hacer su fiesta con danza y música, en honor al cangrejo. Y se come el cangrejo de toda la forma. O sea, han cochado, hacen unas sopas con los cangrejos, eso es divino. Vayan a visitar nuestra cultura, Guarao, que de paso el paisaje es una belleza. Conozcada a Venezuela, Venezuela tiene de todo. Un país tan pequeño que tiene de todo. Este instrumento lo van tocando los jóvenes o los niños, mientras van agarrando los cangrejos, los grandes, los cangrejos ya mayores, para que se preserve la especie del cangrejo. Ahí actúan desde niños, desde 7, 8, hasta el perro domesticado. En todos los pueblos indígenas, en las danzas, en todos los rituales, en todas estas ceremonias, participa toda la comunidad, desde los ancianos, los jóvenes, los mayores, hasta los niños y los perros y los loros, todo el mundo. Y así se transmite la tradición oral de generación en generación y no se pierde la cultura de estos pueblos. Este instrumento se va tocando así mientras van agarrando los cangrejos para hacer la gran fiesta del cangrejo en el mes de agosto. Imagínate. Si pueden ir por esos lados en agosto, van a comer cangrejos divinos. Y a lo mejor gratis, ¿ok? Y así en la garabía todos, agarrando los cangrejos, lo van echando en su depósito y después se van a la comunidad a comer. Claro, porque además son varios los que suenan, ¿no? Sí, son varios de estos que van haciendo de las imágenes, de las cangrejas, entonces se escucha como un contrapunteo bien bonito, hasta el atardecer, casi de las noches. Eso es muy, muy... Debe ser bello, ese sonido, ¿verdad? Muy bonito ese ritual. Y no agarran a todos los cangrejos, agarran lo suficiente para hacer la fiesta en su comunidad, dos o tres días. Pero, bueno, pasen por allá con la cultura guarada de nuestros pueblos indígenas de Venezuela. Y cuando tienen otro país, donde hayan pueblos indígenas, acérquense para que se le amplíe su conocimiento sobre la vida y la preservación del planeta. Bueno, tenemos por aquí este otro que se le hace honor a la rana o al sapo que este animal existe casi en todas partes del mundo. Creo que en todas partes del mundo. Y le hacen siempre, en los tejidos aparece la rana, aparece en instrumentos musicales como este, que esto se lo compré a uno tailandés. En Tailandia hacen este instrumento musical los pueblos indígenas de esa zona, que es una obra de arte, es artesano, y el sonido es imitando a la rana para que vengan las lluvias, porque la rana y los sapos siempre le dan el aviso de que vengan las lluvias. Y si no hay lluvia, no hay cosecha, entonces no hay alimento. Entonces ellos le hacen esto con ese conocimiento para que darle honor a la rana, para que nos deje de existir en el planeta para que venga la lluvia. O sea, que ellos tienen un periodo de latencia que es como si estuvieran muertos en la tierra cuando es verano y se quedan ahí como muertos, que es el periodo de latencia, ¿no? No sé si se paraliza el corazón y se quedan ahí. Cuando viene la lluvia, se afloja el barro y ellos salen a parearse y a cantar. Entonces es muy importante, escuchen este sonido que casi es igualito al parecido de la rana. ¿Qué tal? Qué bonito, ¿verdad? Ahorita empieza a llover. Además es hermosísimo la pieza, por favor. Además que lo estético, lo bonito y el sonido. No, sorprendente. Nunca me imaginé que iba a sonar así. Te diré. Además la resonancia, ¿no? Y lo hacen de todos los tamaños, de todos los tamaños para hacer varios sonidos y ellos lo hacen en ese periodo, lo hacen en honor a la rana. Entonces se escuchan varios instrumentos, eso es como en la noche, eso es una belleza. Por favor. Nuestros hermanos indígenas de Tailandia. Estamos hablando de que ese escándalo que escucharon lo produjo algo que debe venir alrededor de 10 centímetros. Hay unos gigantes, hay más pequeñitos que estos, casi el tamaño de un dedo, del pulgar. Para tener un rango allí de altura. Y son más agudos, están todas las edades, pronuncian todos los sonidos de todas las edades de los diferentes ranas y sapos. Por favor, sí. Bueno, pero que además, qué ingenio, ¿no? Qué manera tan ingeniosa. Sabios. Porque tienen que hacerlo con una belleza. Absolutamente sabios. Y de paso que suene como tiene que sonar, como el sonido de la rana o del sapo. ¿Sabes qué? Hablando de la banalización y de la desvalorización, me sorprenden estos días que veo un video de algo que está muy de en boga ahorita, que se llama bioneurodescodificación, que es un estudio sobre la incidencia de las emociones en la salud. Pero entonces resulta que todo lo que hablan es justo lo que hacen los chamanes, lo que hacen los aborígenes, pero en ningún momento tocan ese tema. Todo es un descubrimiento de ahora, de investigaciones nuevas, de investigaciones recientes. Y yo, Dios mío, por favor, yo creo que hasta una demostración de ignorancia, no reconocer que el principio de eso es justo la cultura aborígena, la cultura indígena. A lo mejor no es ignorancia, a lo mejor no es ignorancia inducida. Sí, sí. O hecha adrede para ocultar ese conocimiento ancestral en miles de años. No lo quise decir, pero definitivamente lo pensé. O sea, se los ignoran. Es decir, ajá, sí. Insólito, insólito. Ahora sí que vamos rematando. Bueno, esto es importante decirlo, que los indígenas siempre han curado a través de la música, del canto o instrumento. Y el instrumento de la maraca. No la traje porque la maraca la conoce todo el mundo. Claro. Y todos los radioscuchan, han escuchado una maraca. Pero la maraca es una parte vital para curar al chamán con sus cantos, su tabaco y su yopo. Aquí se utiliza mucho el yopo en los pueblos indígenas, que es un estimulante para elevarse y comunicarse con los ancestros, con los espíritus, con miles de espíritus. En los pueblos indígenas existen espíritus o dioses según la flor y la fauna de su contexto, social y cultural y natural. ¿Ok? Ustedes no van a ver una flauta hecha de hueso de jirafa en Venezuela, que no existe la jirafa ni de elefante. Claro. Pero sí hay de ranas, de serpientes, de venado, etcétera. Claro. Ok. Entonces. Mira, háblanos del amor con ese instrumento que tienes allí. Sin música no hay curación. Absolutamente. Es una cosa que eso no es nuevo. Eso lo tienen ellos de muchos años. Vamos con el amor. Por favor. Este instrumento musical de la cultura Wayú se llama trompa, hecho de metal. Ellos cuando descubrieron el hierro, bueno, hicieron este instrumento imitando a los instrumentos europeos. Pero lo hicieron a su manera y toca una música que es Wayú, netamente Wayú, aunque el instrumento sea un préstamo cultural de otros países, principalmente de Europa. Claro, se dice que en Oceanía existía este instrumento, pero hecho de bambú. Muy delicado, porque como se toca así un poco con los dedos de bambú, no dura mucho. Estos de hierro duran toda la vida. Los Wayú tocan este instrumento musical para enamorar a las chicas. Cuando van a la cacimba, los pozos, como hay el agua dulce, un poco escasa, hacen unos pozos en la tierra para buscar el agua que no es tan dulce, es como salobre, ¿no? entre salada y dulce. Pero es el agua que contienen en esa zona y los jóvenes van, cuando las muchachas van a buscar el agua, van escondidos de los padres para enamorarla. Se le hace la sonrisita, le dice que sí, después tienen que hablar con los padres para, como en todos lados, pedir la mano y lograr el casamiento. Este instrumento se escucha así. Y así van hablándole a las muchachas. Ellos dicen que hablan en el idioma Wayú, ellos les van hablando con la trompa, enamorándolas, ¿no? Este instrumento es muy espiritual, muy individual, se lo toca a gente, en la cultura Wayú, las mujeres no se estila, pues que no se acostuma a que las mujeres toquen los instrumentos musicales, como mucha cultura indígena del mundo. Dicen que es machismo, no es machismo, no es una cosa que, ante la palabra machismo, eso existía en mucha cultura, es su cultura y punto. Pero hoy día, ya las mujeres Wayú tocan estos instrumentos musicales, como aquí en las regiones de San Juan, las mujeres no pueden tocar los tambores, ahora las mujeres tocan el Culepulla, tocan el Cumaco, tocan la mina, etcétera, etcétera. Entonces, las mujeres se van reivindicando y bueno, esto está pasando en todas partes. Ya las mujeres Wayú están tocando Saguagua, Botoroyoy, que los traeré en otro programa. Por favor. Porque son otros instrumentos que tienen que ver con otras cuestiones. Los programas que sean necesarios, por favor, sí, y un mensaje dentro de tu extraordinario concepto de la preservación de la vida, porque preservar el ambiente es preservar la vida. Y bueno, tu despedida en este programa que es maravilloso. Quisiera que todas estas cosas se llevaran a la educación primaria para nuestros niños y niñas. Tiberan este conocimiento y no se llenen de tanta música extranjera, primero lo nuestro y después lo demás. Tú sí tienes tus raíces como los árboles. Un árbol que tenga buenas raíces crece y dura muchos años. Así es. Como los árboles. Crea las raíces desde las escuelas, desde la casa y desde las escuelas. Claro, hay que proporcionar tus instrumentos musicales, hacerlo de otro material para no 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 vamos a eliminar la fauna y la flora, ¿no? Pero se pueden hacer otro material y por fotografías y videos enseñarles cómo son los originales pero que sepan esta cultura para que usted vea que tanto los músicos empiezan a crear música con más raíces nuestras y somos así seremos originales ante el mundo. No se está en contra de ningún otro tipo de música pero primero hay que preservar la nuestra, ¿ok? Y preservar la vida como los grandes ecólogos que son los pueblos indígenas del mundo. Muchas gracias a todos y bueno, muchas gracias Milagro por tu invitación. Gracias a todos.